¿Tienen? Un hombre llamado Abrumel Grimbaum perdió a toda su familia en el holocausto. O sea, son dos historias de la Hanukkah conectado con el holocausto. Después de la guerra llegó a América y no quería saber nada ni tener nada que ver con el judaísmo. Es parte de lo que leíamos antes del Radio Servitón, que hay gente que cuando tuvo una prueba muy difícil de la vida es difícil mantenerse las malas. Bueno, acá sería como las malas. Perdió todo. Él ya no quería más. No quería tener que ver nada con judaísmo. Ya no era Abrumel Grimbaum. Ahora era Aaron Green. Se mudó a Alabama y resultó ser que se casó con una mujer judía de allí. Ah, Baruj Hashem. El día en que su hijo mayor, Jifri, cumplió 13 años, cumplió 13 años, no iban a celebrar un bar mitzvá. O sea, tienen que celebrar un bar mitzvá, ¿no? Pero él, como era Contrera, no quería hacer el bar mitzvá. Aaron decidió honrar ese día de su cumpleaños número 13, llevándolo a Jifri al centro comercial y comprarle lo que él quisiera. Mirá, el izquierdo de lo que tú quieras, yo te lo recuerdo. Miren lo que elige, ¿eh? Miren lo que va a elegir. O sea, no tuvo su bar mitzvá. Pero él puede elegir lo que quiere. Está bien. Fueron a una gran tienda de electrónica y mientras caminaban, los ojos del hijo fueron cautivados por algo en una tienda de antigüedades. Uy, justo le gustó algo de la antigüedad. En el camino. No podía apartar sus ojos de eso. Le dijo a su papá, no me interesa nada de la tienda de electrónica. Quiero ir a la tienda de antigüedades. Bueno, cuando llegaron allí, el niño señaló una vieja menorá de madera. Miren lo que el niño eligió. El padre no quiere nada que ver con judaísmo. No le quiere festejar el bar mitzvá. Le dice, elegí lo que quieras. Bueno, agarrás el mejor celular, el pelé, algo nuevo. No, quiero ir a antigüedades. Y elijo una menorá de madera. Esto es lo que quiero para mi bar mitzvá. Su padre no podía creerlo. Le estaba dejando a su hijo que se comprara lo que quisiera en todo el centro comercial y esto es lo que está eligiendo. Sin embargo, no podía disuadirlo. Espera, que se me mueve esto. Perdón. No podía disuadirlo. Aarón le preguntó al dueño de la tienda el precio de la menorá. Esta respondió, lo siento, no está a la venta. ¡Ah! No, no está a la venta. El padre dijo, ¿qué quiere decir? Esto es una tienda. Ofreció mucho dinero por ello. El propietario le dijo, descubrí la historia de este candelabro un hombre la construyó durante la guerra y le tomó meses conseguir y juntar las maderitas. La menorá sobrevivió y él no. Va a ser un objeto de colección y no está a la venta. O sea, él le daba mucha importancia. Hasta que alguien lo consiguió en el medio de la guerra y sobrevivió. Esto tiene un precio caro. Y yo no quiero, no se quería deshacer de eso. Ya lo vamos a ver. No. Gifri seguía diciéndole a su padre, no, yo quiero la menorá, quiero eso, quiero eso. Todo lo que quiero es esa menorá. Así que Aarón Green siguió ofreciendo más dinero hasta que el propietario finalmente accedió a venderla. El joven estaba muy entusiasmado. Se llevó la menorá a su habitación y jugaba con ella todos los días. Un día los padres escucharon un estruendo de la habitación de Gifri. Subieron y vieron la menorá caída. Se le cayó, ya lo. Se le cayó la menorá. Toda destrozada. El padre lo arrependió a su hijo por ser tan descuidado. Ya que pagó tanto dinero por ello. Después se sintió mal de haberle gritado, etc. Y le dijo al niño, tratemos de pegarla de nuevo. Está tratando de pegar las januquias. Mientras sostenía una de las piezas, el padre notó una hoja de papel que estaba en su interior. O sea, que no solamente una de las, había algo escrito. La sacó y comenzó a leer. Mientras la leía, lágrimas corrían por sus ojos. ¿Por qué? Si no tenía tanto sentimiento. Y luego se desmayó. ¿Qué pasó? Su familia le volcó agua, lo despertaron. ¿Qué pasó? Preguntaron todos conmocionados. Él respondió, déjenme leerles esta carta. Estaba escrita en Yiddish. Y decía, para quien encuentre esta menorá, quiero que sepas, la construí sin saber si alguna vez tendría la oportunidad de encenderla. Porque era en medio de la guerra, en medio de los locustos. Pero él la construyó con maderita. ¿Quién sabe si viviré hasta el día en que sea conocida, encendida? Muy probablemente, pasando esta guerra, no lo haré. Pero si la providencia divina te hace llegar esta menorá a tus manos, y eso la dice. Tú, que estás leyendo esta carta, prométeme que las encenderás por mí y por nosotros, mi familia y por todos aquellos que dieron su vida por ser judíos para servir a Yiddish. Y justo a él le había tocado que él, después de la guerra, había dejado todo. Y justo en cuenta también hablaba de una persona que dio toda la vida por eso. Aaron Green luego alza su mirada hacia su familia con lágrimas en los ojos. Y miren esto. Y con voz entrecortada, y por eso se desmayó. Y ahogada, dice, la carta está firmada por mi papá. ¡El papá la habían hecho! Bueno, él había sobrevivido al holocausto, pero ofuscado por todo lo que pasó, que falleció su familia, dejó todo. Y de la vuelta de la vida, no le enseña a su hijo, no quiere que su hijo festeje a Bar Mismá. Le dice a su hijo que compre un regalo, el hijo compra esta menorá, y esta menorá la había hecho el abuelo, el padre. Increíble. Y lo que ha dicho él, por favor, que esa menorá se encienda para siempre. Es como que le vino la respuesta en su vida. Todos se quedaron sin palabras. Esa familia reconoció la Ashgajá de Hashem, que es la Ashgajá, la providencia divina, como Dios maneja las cosas, y retornaron al camino de Torah y la observancia de las Mismot. La Ashgajá Pratit era increíble, rescatando una menorá de Europa y haciéndolas llegar a la familia en un centro comercial remoto en Alabama. Hashem quiere que todos regresen. Hanukkah significa re-inaugurarse, ¿te acuerdan? Hanukkah es un momento para volver a dedicarnos y acercarnos a Hashem. La historia la trae a Rabbi Benjamin Prusansky. Increíble, ¿no? Es algo que digo, guau, guau, qué fuerte, está bien, muy bien. Leímos las dos historias, déjenme ver, está bien, las dos historias de la Hanukkah para Yatayabuá. Les voy a dar, déjenme, sigan el judaísmo en vivo, seguimos un poquito más. Bien, le voy a dar algo más. Otras hojas.